¿Qué significa levantar el nombre de Jehová? ¿Quieren saber eso? ¿Qué significa levantar el nombre de Jehová? ¿Qué significa cuando venimos y cantamos Yud, He, Bab, He, bendito sea su nombre? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren entenderlo? Muy bien, vámonos por favor a Éxodo. Vámonos a Éxodo. Voy a poner unas bases rápidas, si se puede decir así. Éxodo. Vamos a ver, déjenme ver. ¿Cómo le hago? Para poder solos explicar de una forma resumida y que puedan obtener un principio que les cambie la vida por completo. Y que puedan entender por qué somos un montón de locos que gritan el nombre del Señor Jehová. Bendito sea su nombre. Vámonos a Éxodo capítulo 3. Quiero ver, préstame un lapicero por favor. Thank you. ¿Lo tienen? Vamos a ver, déjenme ver. Muy bien, vámonos al capítulo 3 y vámonos al versículo 13. 3, 13. A ver, ¿qué está pasando en esta parte de la historia, queridos hermanos? Ustedes se acuerdan de la zarza ardiente, ¿sí? ¿Se acuerdan? La zarza estaba quemándose, pero no se consumía. Tenía fuego y Moisés fue llamado a través de esa zarza, ¿verdad? La zarza es una representación de la persona y naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y del Padre, ¿sí? Y se acuerdan ustedes que Moisés estaba trabajando, apacentando sus ovejas y fue llamado a ese monte y la zarza habló con él, ¿verdad? Ustedes, para esta época la gente acostumbra ver películas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y comen un montón de cositas de la época, ¿verdad? Viendo películas de los 10 mandamientos. A ver si se acuerdan de esa escena. A ver, quiero que me lo digan. ¿Qué pasa en esa escena, hermanos? ¿Qué pasa en la escena de la zarza ardiente? Díganlo, por favor. Bien, le piden que se quite la sandalia de sus pies, ¿verdad? Porque el suelo que está pisando es suelo santo, es tierra santa. ¿Qué más pasa? Vamos. El Señor le da el mandato de ir y liberar a su pueblo. ¿Qué más? Vamos, hermanos, que leen la Biblia. ¿Moisés qué? Moisés tuvo su primer encuentro con Dios de una forma personal. Vamos, alguien más que no sea la pastora, por favor. Hermanos, por favor. Ustedes saben que en este lugar, nuestra regla, nuestra, nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra norma de fe es la Biblia. Y tienen que estudiar su Biblia y leerla, ¿ok? Moisés le pregunta que quién era y Dios le contesta, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Moisés tuvo que taparse porque tuvo temor, ¿verdad? De lo que estaba pasando. ¿Qué más? Manifestó, eso es lo que andaba buscando. En la zarza ardiente, Dios reveló su nombre como no había sido revelado antes. Nunca antes en el Pentateuco, nunca antes en la historia, Dios había dado el nombre que le dio a Moisés ese día, que él se llamaba así. Véanlo conmigo, por favor, versículo 13. Véanlo, por favor, vamos. Hermanos, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo, perdón, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, que les responderé. Por favor, hermanos, lean conmigo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo? El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Ahora, en su Biblia, marque, coloree, tinte esta siguiente frase. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cómo? Por todos los siglos. Ahora, pregunta. Antes de este nombre que Dios le dio a Moisés, este es mi nombre. ¿Cómo conocían a Dios? El Dios de Israel. Pero de Israel todavía era una nación, ¿verdad? Pero ese no era un nombre personal. ¿Cómo lo conocían? El Dios de Abraham. Ah, pero se dan cuenta que el Dios de Abraham tampoco es un nombre. ¿Alguien sabe cómo se dice en hebreo el versículo de Génesis 1, 1? Quien sepa en hebreo cómo se dice el versículo 1 de Génesis 1, le traigo una gift card de un restaurante la otra semana. A ver, ustedes. ¿Es todo el versículo? ¿Es todo el versículo? ¿Es todo el versículo? Bereshit Baraj Elohim A Shamaín Ha Eretz Eso dicen en hebreo. Yo me la gané. Bereshit Baraj Elohim En el principio creó Dios. Pero en todo el Antiguo Testamento, mejor dicho, en todo lo antes, desde Éxodo para atrás, Dios nunca se había revelado a ellos con ese nombre de Jehová. Dios le había hablado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos y les decía, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac. El O'Him, el O'Him, la palabra de Isaac. El O'Him, Dios. El fuerte, Dios, creador. Pero nunca le había dado su nombre personal, por así decirlo, ¿verdad? ¿A quién se lo dio el nombre personal? ¿A Moisés? ¿Abraham cómo se le presentó? A ver, alguien, es que todo eso lo hemos enseñado hace años hermano Yo estoy seguro que lo hemos enseñado porque yo me acuerdo que lo hemos enseñado ¿Cómo se le presentó Dios a Abraham? El Dios de tus padres, ajá, pero vence, sale de tu tierra Dios le dio un nombre a Abraham que no era Jehová, le dio otro nombre ¿Cómo los estoy atormentando, vea? ¿Alguien sabe? ¿Creador? No, no fue con el Creador ¿Alguien sabe? Voy a volver a ofrecer la gift card, ajá No, no fue iba a Jiré Abraham puso el nombre de Jiré que el Señor proveerá ¿Verdad? ¿Alguien? Hermano, yo estoy tratando de hacerlo interactivo para que participen ¿Alguien? ¿Cómo se le presentó el Señor a Abraham? ¿Alguien? Hermana Claudia ¿Cómo dice? Nadie No, no fue el Dios de pactos Vaya pues se lo voy a decir para no tormentarlo ¿Cómo? No Dios se le presentó a Abraham de la siguiente forma Yo soy el Shaddai Yo soy el todo suficiente para ti No le dijo yo soy Jehová Yo le dijo yo soy el Shaddai ¿Sí? Entonces Estoy dejando claro Que el nombre de Jehová no se le reveló a nadie más que primero a Moisés Por eso ustedes acaban de leer ahí en Génesis, en Éxodo 3 Que dice Este es mi nombre Con el cual me recordarán para siempre ¿Sí? Ahora ya les he enseñado que Ah, esto es poderoso Me voy a detener en eso porque se los tengo que decir hermanos ¿Verdad? Me encanta Cuando Moisés le dijo ¿Y qué les voy a decir? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Y el Señor le dijo Yo soy el que soy Y uno dirá ¿Pero cómo es eso? Es She, Eye, Eche ¿Saben qué quiere decir? Yo soy lo que yo quiero ser Yo seré lo que yo seré Yo fui lo que fui Yo soy lo que soy Yo seré lo que seré Yo fui lo que fui En pocas palabras Dios le dijo Yo no necesito título Yo no necesito nada Porque yo estoy por encima de todo Encima de las circunstancias Encima de sus situaciones Dios está por encima de eso Porque Él es lo que es Y Él es lo que quiere ser Él es el yo soy Y no hay nada No hay ninguna ley Física, moral, espiritual Que esté por encima de su nombre Así es que usted probablemente ha venido a este lugar diciendo Pero es que yo he venido con muerte Yo he venido con circunstancias adversas Con imposibles Déjame decirle Él es lo que Él quiere ser En cualquier circunstancia Él es vida para los muertos Él es salud para los enfermos Él es esperanza para los que no tienen esperanza Él es luz para los que están en tinieblas Porque Él es lo que Él quiere ser Por eso dijo El yo soy El yo soy Es un constante Continuo Sin terminar Jamás Él no fue Ni será Él es ¿Vamos bien? Avancemos Éxodo 4 Ahora ya vieron que el nombre le fue revelado a Moisés ¿Verdad? ¿Vamos ahí? ¿Qué le da me agua, please? Gracias Vámonos Éxodo 4 Ahora Otra cosa que les he explicado También se los he enseñado en el pasado Ahí está Gracias ¿Qué tenía Moisés cuando llegó a la vara? Aquí tengo, gracias Ya les di la respuesta Cuando llegó a la zarza Ay, perdonen hermano, me equivoqué ¿Qué tenía Moisés cuando llegó a la zarza? Ya les he enseñado qué representa la vara ¿Qué representa la vara? Autoridad Corrección Pero también les he enseñado ¿Qué representa la vara? La humildad El nombre ¿Qué más? La vara representa la humanidad de Moisés Y su incapacidad Porque tenía que usar esa vara para apoyarse Para caminar Para usarla y no caerse Era su propia humanidad Y cuando llega la zarza Es que estoy parafraseando la historia Pero ustedes la conocen Espero que la hayan leído Y si no la han leído Vayan a leerla ¿Ok? Cuando llega Dios le dice ¿Qué tienes en tu mano? Y le dice una vara Tírala Y la vara se convierte en una serpiente ¿Verdad? Cuando recoge la vara Se vuelve a convertir en una La serpiente, perdón Se vuelve a convertir en una vara Y Dios le dice Y Dios le dice Con esa vara Vas a ir Y vas a hacer señales En Egipto ¿Me van siguiendo? Va Entonces Va para Egipto Empieza a hacer milagros ¿Cómo convirtió el agua En sangre? Con la vara ¿Cómo convirtió el polvo en piojos? Con la vara Ahora ¿Por qué era tan poderosa esa vara? ¿Ah? ¿Y a dónde está el versículo Que dice que la vara Estaba Que el nombre estaba en la vara De Moisés Es que sí que me gusta Agarrarlos así hermanos No se atormenten Lo voy a llevar a un lugar Pero necesito que ustedes Estén claros con estos principios ¿De acuerdo? Bueno Vamos a ver Vámonos a Éxodo 4 Un poco más adelante ¿Verdad? ¿Lo tienen? Vamos Entonces Moisés Bueno Esto ya Cuando ya Moisés Iba camino a Egipto ¿Verdad? Dice Entonces Moisés Tomó su mujer Y sus hijos Y los puso sobre un asno Y volvió a tierra de Egipto ¿Qué dice ahí? 4.20 Éxodo 4 Perdón No le di versículo Éxodo 4.20 Éxodo 4.20 ¿Lo tienen? Entonces Moisés Entonces Moisés Tomó su mujer Y sus hijos Y los puso Sobre un asno Y volvió a tierra de Egipto Lean que dice ahí hermanos Lean que dice ahí Fuerte Y tomó también Moisés La vara La vara De Dios O sea que ya no era La vara de Moisés Ya no era la vara de Moisés ¿Verdad? La vara de quien era La vara de Dios 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 Había Y miren esto Al principio les dije Que esa vara Representaba la humanidad De Moisés ¿Verdad? Dios había tomado La naturaleza De Moisés Por así decirlo Antigua Y la había convertido A modo de que Él pudiera usar Esa naturaleza O esa condición Humana De Moisés Para hacer las obras Y los milagros Que iba a hacer En Egipto Lo que Dios hizo En pocas palabras Fue adueñarse De esa vara Y poner Y marcar Esa vara Con su nombre Con su naturaleza Y por eso Se le llamó La vara de Dios ¿Están ahí? ¿Me van siguiendo Queridos hermanos? Muy bien Avancemos Vámonos Más adelante Éxodo 14 ¿Están listos? Hermanos De verdad Quiero verlos ¿Están listos Para lo que les voy a decir? ¿Sí? Me van siguiendo ¿Verdad? La vara De Moisés Se convirtió En la vara De Dios Tenía el nombre De Dios Ahí La naturaleza De Dios Puesta sobre Esa vara Por eso La vara Hizo milagros No fue por Moisés Fue porque Dios escogió Esa vara Para por medio De esa vara Hacer señales Y milagros En pocas En la orilla En la orilla Que los podían Y que los podían Acabar Atrás Tenían un valle Por completo Lleno de montañas Y venían Los egipcios Para ese lado Y enfrente Tenían el mar O sea En pocas palabras Estaban arruinados Hermano No tenían Para donde Ni para atrás Ni para adelante Ni para los lados Y agréganle A eso Que venían Miles de Egipcios Con sus carros De guerra Cualquier Hermano Si a uno Solo le hablan Para cobrarle algo Y ya Hasta que No haya que decir ¿Alguien aquí Alguna vez Se ha sentido Así en su vida Que no puede Ni para adelante Ni para atrás Ni para un lado Ni para el otro Que sabe Que si se hace Para adelante Se ahoga Que si se hace Para atrás Se lo comen Los lobos Si se hace Para un lado Se va a ir A perder Al desierto Y si se hace Para el otro Hay naciones Que lo van a querer Matar ¿Alguien se ha sentido O se siente Así alguna vez Aquí? Es para usted Este mensaje ¿Quieren saber Que hacemos aquí Todos los domingos? ¿Y por qué Lo hacemos así? ¿Y por qué Nuestro querido Hermano Y pobre José Miguel Queda Todos los domingos En la alabanza Con todo Y todo Pues lo que nos metemos Lo que hacemos algo Y quedamos sin fuerza Hasta para predicar Y cuando vamos a empezar A predicar Señor ayúdame Dame fuerza Señor Para seguir ¿Saben por qué ¿Saben por qué Lo hacemos? Va pues Están listos Pero es que Ustedes tienen que Prometerme Que lo van a Creer Lo que les voy a decir No porque yo lo diga Ustedes lo van a Leer en la Biblia ¿Ok? Y se van a alegrar Y se van a gozar Y van a entender Por qué lo hacemos Vamos Llegaron Entonces Estaban ahí En Pihairot Entre Migdol Y el mar Hacia Baal Sefón Dice el versículo 2 Versículo 13 Y Moisés Dijo al pueblo No temáis Estad firmes Y ved la salvación Que Jehová Hará hoy Con vosotros Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más Para siempre Los veréis Jehová Peleará por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Ay hermanos Agárrense Vean el versículo 15 Entonces Entonces Jehová Dijo a Moisés ¿Por qué Clamas a mí? O sea Espérense Espérense Uno no espera Esa respuesta De Dios ¿Verdad que no? O sea Señor Yo te clamo Y mira Y Señor Y mira Y el Señor ¿Y por qué clamas a mí? Diles que marchen Y el versículo El siguiente Es lo que viene Hermano Ya lo vieron ¿Va? ¿Qué dice? Léanlo conmigo otra vez ¿Por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel Que marchen Y tú Alza tu vara Y extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo Y entren los hijos de Israel Por medio del mar En seco Y aquí yo endureceré Endureceré el corazón De los egipcios Para que los sigan Y yo me glorificaré En faraón Y en todo su ejército En sus carros En su caballería Y sabrán los egipcios Que yo soy Jehová Es decir Ellos van a entender Y van a saber ahora Cuál es mi nombre Cuando me glorifiquen Faraón En sus carros Y en su gente De a caballo Vaya pues Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Estaban en Pijairot Estaban enfrente al mar Estaban quejándose Murmurando Teniendo miedo Pero Dios le dijo Levanta tu vara Le dijo Moisés Y Moisés levantó la vara Es lo que pasó Hermanos queridos Para que Si no lo han entendido Es que las aguas Retrocedieron Cuando vieron el nombre En la vara Las aguas No conocieron a Moisés Ni vieron a Moisés Las aguas Lo que vieron Fue la vara Que tenía el nombre Del Señor Cuando Moisés Levantó la vara Y levantó su mano Sobre el mar Y el mar fue dividido Lo que las aguas Estaban viendo Era el nombre Del Señor Era el nombre De Jehová Y por eso dijo Jehová Ahora van a conocer Los faraón Y Egipto ¿Quién es Jehová? Van a conocer Mi nombre Mi nombre Es el que abre Caminos Mi nombre Es el que abre El mar Y les pregunté Hace un rato ¿Cuántos se sienten Acorralados Sin lugar a donde ir? Sin lugar a donde Moverse Ni para atrás Ni para adelante Lo que tiene que hacer Es venir a levantar El nombre del Señor Y el agua Que lo está Impidiendo moverse Se tiene que abrir Tiene que moverse Paso No por usted Sino por el nombre Que usted está levantando Porque el nombre Que usted está levantando Usted está diciendo Él es más que yo Él puede hacer Lo que yo no puedo Él es un Dios De imposibles Él es un Dios Que abre caminos Donde no los hay Probablemente No hay salida Probablemente No hay donde moverse Pero Él abre caminos Su nombre habla el mal Su nombre parte el mal En dos Es el nombre De Jehová De los ejércitos ¿Lo están viendo? Vámonos a Isaías 59 Por favor Bueno ¿Saben qué dice Éxodo 17? Más adelante Se enfrentaron Contra un pueblo Que se llamaba Amalek ¿Verdad? ¿Y qué pasó Cuando le ganaron Amalek? Es que hoy Sí les he metido Un gol hermanos Ya me di cuenta Que ustedes no leen La Biblia Ay Vamos a orar Por ustedes hermanos Oigan Son bromas ¿Qué pasó Cuando Moisés Ganó la batalla De Amalek? Bueno Ustedes se acuerdan Tenía que mantener Sus manos levantadas Y habían dos personas Que lo estaban sosteniendo Y cuando bajaba Sus manos Entonces perdían Si subían las manos Y prevalecían Entonces ellos ganaban A Amalek Pero al final Dice la Biblia Y edificó Moisés Un altar Y le puso Por nombre ¿Qué dice? Jehová Nisi El Señor Es mi estandarte El Señor Pelea por mí Entonces Cuando usted y yo Venimos a cantar El nombre del Señor Con todas nuestras fuerzas Y empezamos a Gritarlo Y empezamos a cantar Y empezamos a Pronunciar Las cuatro letras Del nombre del Señor En hebreo Yul Hey Bab Hey Estamos levantando Una vara Estamos levantando El nombre Estamos diciendo No importa Mi circunstancia Él es más grande Él es poderoso Él es el Dios De los imposibles Si Cuando levantan El nombre del Señor Lo que están haciendo Es ondeando Una bandera Y diciendo Jehová Nisi Jehová Pelea por mí Jehová Es mi estandarte Él no me deja Nunca Él siempre está Conmigo Levantan bandera Levantan Su nombre Están ahí Isaías 59 Están aprendiendo Algo hermanos Ahora entiende Por qué hacemos Lo que hacemos Y por qué Dejamos la garganta Aquí para gritar El nombre del Señor No porque Él esté sordo Sino porque Nosotros estamos Mudos No porque Él no oiga Sino porque Nosotros estamos Amarrados Y necesitamos Que nos libere De nuestra condición A ver Yo les voy a hacer Un reto ¿Quieren un reto? ¿Quieren un reto? Esto no está en la Biblia Eso se lo voy a proponer Yo Levanten el nombre Del Señor En lo que estén pasando Levántenlo Y van a probar Y van a conocer El poder que hay En el nombre Del Señor Sienten que no pueden más Pónganse Levantar el nombre Clamen el nombre De Jehová Porque Él es nuestra bandera Él es nuestra esperanza Él es quien pelea Por nosotros Ahora entienden Por qué dice Torre fuerte Es el nombre Torre fuerte Es el nombre A Él correrá El justo Y será levantado Es que nos podríamos Ir por un montón De lados Levanten el nombre Están levantando Una vara Y el mar Se va a abrir Levanten el nombre Están levantando Una bandera Y están diciendo Él pelea por mí Levanten el nombre Están corriendo Hasta la torre Del nombre Y van a estar Seguros en Él ¿Se dan cuenta? Otra más Miren pues Isaías 59 Este capítulo En esta sección Del versículo 16 Creo para adelante Habla De cuando el Señor Jesucristo Venga a reinar Y a gobernar Y a establecer O a reestablecer A Sion ¿Verdad? A su ciudad Es una profecía Que no se ha cumplido Pero que aún hoy Tiene su cumplimiento En nosotros ¿Están ahí? A ver Déjenme ver Vamos bien hermanos ¿Ya se quieren ir? ¿Están aprendiendo? A ver Ok Versículo 17 Leamos fuerte conmigo Pues de justicia Se vistió Como de una coraza Con yelmo De salvación En su cabeza Tomó ropas De venganza Por vestidura Está hablando Del Señor Jesucristo Y se cubrió De celo Como de manto Como para vindicación Como para retribuir Con ira A sus enemigos Y dar el pago A sus adversarios El pago dará A los de la costa Versículo 19 Con fuerza Y temerán Desde el occidente El nombre de Jehová Y del nacimiento Del sol Su gloria Porque vendrá El enemigo Como río Mas el espíritu De Jehová Levantará Bandera Contra Él ¿Saben qué están Diciendo ahí? El nombre De Jehová Es el que Pelea Por nosotros El nombre De Jehová Es el que Hace huir A nuestros enemigos Y no estoy hablando De enemigos naturales Enemigos de trabajo Enemigos vecinos No estoy hablando De eso Ahí en el trabajo El que tiene ahí a la par Uff Este es mi enemigo Es que este me cae mal En la oficina Me hace la vida imposible Este es mi enemigo Le estoy hablando De esas cosas Que se levantan En su corazón Y en mi corazón Estoy hablando Del desánimo Le estoy hablando Del temor Del miedo Que nos paraliza Estoy hablando De la culpa De los enemigos De la depresión De la soledad De la tristeza De la ansiedad Le estoy hablando De la incertidumbre De esos enemigos Que se levantan Cuando usted Levanta el nombre Del Señor Jehová Cuando usted Levanta el nombre De Jesucristo Como dice aquí Temerán Desde el occidente El nombre De Jehová Y vendrá Oigan lo que dice Porque vendrá El enemigo Como río Mas el espíritu De Jehová Levantará bandera Contra él Así es que Está usted Como el Como el pueblo De Israel Está usted Sin salida Para un lado Para el otro Lo único Que tiene que hacer Es lo que dice El salmo 121 A ver ¿Quién se lo puede? ¿Quién se lo puede? Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Lo único Que usted tiene que hacer Es poner su mirada En las cosas de arriba Poner su mirada En él Deje de ver el valle Deje de ver a los egipcios Deje de ver el mar Deje de ver lo que Lo está rodeando Y ponga su mirada En él Y empiece a levantar El nombre Porque ese nombre Levanta bandera Contra sus enemigos Ese nombre Es el que abre el mar Ese nombre Es el que abre caminos Ese nombre Es el que hace Un sendero Donde no había Ese es el nombre De Jehová De los ejércitos Bendito sea su nombre Ya les he dicho Hay otros Que conocen de guerra Pero él es varón De guerra Y él no conoce Una batalla perdida Y ese nombre Usted tiene La capacidad En usted De bendecirlo Y levantar ese nombre Con su corazón Y con todas sus fuerzas Cada domingo Que tenga la oportunidad En su casa En su escritorio En su casa En su cuarto de oración Aquí en la iglesia No se nos quede viendo Así raro Como que le pasa A estos hermanos Empiece de a poquito A bendecir el nombre Y cuando venga A sentir hermano Hay algo Que va a despertar Adentro de usted Porque no es emoción Es que el nombre De Jehová Es eterno Y dura para siempre Y será conocido Para siempre Y entonces Lo que hacemos En este lugar ¿Saben cuál es El propósito De casa de misericordia? Es dar a conocer El nombre de Jehová A toda la tierra Es dar a conocer El nombre de Jehová A nuestros amigos A nuestros vecinos A nuestra familia Que sepan Que tenemos Un Dios Que se llama Jehová De los ejércitos Que no ha conocido Una derrota Que lo sepan ¿Para qué? Para vanaglorearnos No, para decir Yo no pude Pero Él sí puede Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Así es que ¿Hemos aprendido algo? ¿Ahora saben por qué Levantamos el nombre? ¿Ahora saben por qué Gritamos? ¿Por qué nos volvemos locos? ¿Por qué quedamos mudos? ¿Por qué quedamos Que ya no tenemos fuerza? Porque la palabra dice Que demos la gloria De vida a su nombre Y quedamos debiendo Por mucho El día que lleguemos A ser mil personas En casa de misericordia Así es la voluntad Del Señor Vamos a quedar Debiendo por mucho Levantar el nombre Del Señor Otra cosa que les he enseñado Hermanos Por años Cuando ustedes levantan El nombre ¿Saben qué pasa? Los ángeles se unen A ustedes A bendecir el nombre Del Señor ¿Se dan cuenta? Todo eso lo hemos explicado Por años Yo un día Esto me asombré Y estaba bien contento Porque sé que estamos Empezando hermanos Pero saben que en el canal Hay más de 350 Predicaciones De la iglesia Y yo dije Yo dije 350 ¿A qué horas? ¿A qué horas Llegamos hasta ahí? Y lo que nos falta Si es la voluntad Del Señor Y el Señor No nos lo permite ¿Verdad? Pero tenemos mucho Pero tenemos mucho Que agradecer Tenemos mucho Que trabajar Tenemos mucho Por qué esforzarnos Y qué ponernos Al día Amén Así es que yo Les pido Y les dejo De tarea Que vayan Al canal Vean los mensajes De hace 3 años 4 años ¿Se acuerdan Que prediqué Una serie completa Sobre el nombre Cuadrangular del Señor Las 4 letras Del nombre Y nos fuimos Como por 3, 4 meses Estudiando cada letra Qué significa Y cómo podemos Crecer en ellas Así es que Recursos hay ¿Qué nos falta? Díganlo ¿Qué nos falta? Nuestra voluntad ¿Verdad? El deseo La voluntad Y la disciplina De hacerlo Así es que Yo los animo Los exhorto En el Señor A que ocupen Bien su tiempo Y puedan crecer En todas estas cosas Amén